Bueno mi gente, yo soy Juan Tavares TV y hoy en Santiago vamos a estar en Colinas Món y también en la Plaza Internacional para buscarme los lentecitos que me hacen falta porque no sé dónde están, eso ya tú sabes. Emudo y yo estábamos arreglando la casa y encontramos ropa de Juan Tavares. ¿Qué pasa? Que emudo me hizo un reto y acepté y el reto era que yo tenía que salir vestida como Juan Tavares en el día de hoy para la calle hasta la noche. Bueno mi gente, yo soy Juan Tavares TV y vamos para la plaza. ¿Me llegaste? Vamos a ir a... ¿Qué es Juan? ¿No hay suegros? ¡Ey! ¡Ey! ¿Sabes que yo soy un hombre casado, soltero? ¡Eso es increíble! ¡Me pasa el aire, verdad! Entonces cuando me iban a ir a la vuelta, eso no es el flow. ¡Llegate! Pero no, mi gente, vamos a ir a ver mi papá, mi papá no sabe que yo estoy vestido con Juan Como mamá de asociación Me encanta, joder Ok, bien, perdonado Soy Juan Bueno Quiero que te salga de mi lado Quiero que ¿Qué pasa? 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 Ya lo saben, mi gente, el día de hoy saben que estamos paseando como Juan Tabarte Mi papá Tío Claro ¡No! ¡Dos horas después! ¡Oye, poca gente tiene vergonza! ¡No! ¿Cómo es? ¡Poca gente no tiene vergonza! Yo no tengo el vuelo De viaje a Polonia, a Juan Cavallo ¡Ay, Dios! Que rara es cara que no tiene Me vean, no pueden, que no vean un poco Me vean un poco Me vean un poco de verdad Comprar un lentecito Un barretto Un barretto Un barretto Quiero que te hice un poco Un barretto Suscribete ¡Señor! ¡Vay! ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que ver, aquí no se puede, aquí se da. Ay muchachos, pues sí, la gente, yo no tengo nada que hacer. Yo no tengo nada que hacer. ¡Que lo vete al raro del globo! ¡Que lo sé, que lo sé, que lo sé! ¡Que lo vete! ¡Hey! ¡Yo voy a caravana! ¡Funcionó! ¡Hey! ¡Nora! ¡Vamos a dar un poco lo que hacen ahí! ¡No! 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 Tú sabes, el sábado y ahí yo sí le quise el reto. El mundo va a terminar de todo. Yo le pedí ese reto a ella. Yo lo dije y yo dije que lo iba a traer. Lo dije, ¿qué haces? ¿Sabes lo que tú estabas ahí gritado? ¿Todo lo que yo dije? Yo. Sí. Vamos a ver si yo consigo un húmbaro. Me gustó una mami chula que está payando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo dije, ¿qué es lo que hizo ella? No me vayan a ponerme las cosas más largas a mí. Lo veo. Yo la conozco. Vestido como mujer. Sí, pero cuando tú anduviste, era lo que tú anduviste y cuando tú bajiste. No quiero más ni menos. No, era increíble. No, era increíble. La carita dejó. No, para que después lo digan. Vamos a llevarlo para lugares diferentes. No, así no. Tú vas a entrar para la plaza internacional donde hay la gente más difícil. Mejor voy para Colina. Y yo no fui para Colina, yo fui para la plaza internacional. Que ahí la gente son más chivirica. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Colina Amor? ¿Qué? ¿Colina Amor? ¿Colina Amor? Mira, para que esté claro, para que esté claro, para que esté claro. ¿Qué es lo que? Yo voy a actuar. ¡Oh! Lo dijo. Entonces, eso está diciendo que Mudo RD va y para Monumento. Va y para Let's. Va y para... Va y para... Ay, no Dios. Espera, espera. ¿Qué? Espera este video que te he vestido a ver de picante. Porque está bien que yo te he vestido a como hombre. Sabes que eso no es guau. Pero ¿qué? Que Mudo te he vestido a como mujer. ¡Ay! Y... 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 ¡Suscríbete al canal!